Me animo a Vicar Ruiz, vivo en el C212, en el Tepecote y Curaçao. Valeo un visitante, vivo en esta calle. ¿Sabes cuántas cosas están pasando en esta calle? Tremendo terrorismo. Hay que tener política, política y política. Hay tantos cristianos de tantos trabajos que vos no quisieras conocer. Y no existe nada, la maldad, el miedo, el terrorismo de la policía. El terrorismo de la policía que nos viene diciendo ahora en estos momentos. Creamos el mismo Vicar Ruiz, vivo y explico, vivo en el C212, en el Tepecote y Curaçao. Hay una calle que no tiene panada. Panada. ¿Qué pasa con estos muchachos con los visitantes aquí? Que tienen miedo, no conocen. Tienen miedo y no conocen de esto. Llega la policía, le dicen un descomiso, le mandan para la unidad, le mandan para aquí, para allá. Hay veces que no tengas que caminar hasta kilómetros, porque no hay un lugar donde un caballito te conduce, y no hay donde dejar. Le hacen navegar en tu propio visitante. Les comienzan a visitarse y, pa, tienes que venir a estar caminando. Solo que es venir caminando, después que les comienzan a visitarse. Venir caminando, pa, hasta el lunes o el martes. Que generalmente, si hay, porque está, pero de vuelta. Tienes licencio, tienes licencio, está embarcado. Tienes que buscar un amiguito o alguien. No, pero esto es nada. Ahora hay un representante que está encarnado por esta vida, porque existen arrebatos de eso, existen el mundo entierro. La gocea de rojo, una jacera, le hacen navegar, esa cosa, pa. Pa. Con los primeros que la acuerden, con los visitantes, pa. Como esta es la esquina caliente, donde llaman ellos Victoria. Esta es la esquina caliente. La esquina de Mercedes, hijo. La esquina caliente. Pa. Ay, como tú no hablas, como tú no sabes, como tú no dices nada, y como tú no tienes nada que decir, ustedes dicen, bueno, aquí no es piquera, aquí no es nada. Ay, como una palabra que escuché, es un jefe grande. Dice, como aquí no es nada, aquí no se convierte nada en nada. Entonces ustedes no pueden estar aquí. Ay, es la política, es la ley.